¡Hola a todos! Quiero hacerles una invitación muy especial a ustedes futuros profesionales a que asistan a la primera feria universitaria de Quesaldepeque, que nuestro alcalde, el licenciado Salvador Zajet, junto con su consejo y la Unidad de Desarrollo Municipal, hemos preparado especialmente para ti, para que conozcas las ofertas académicas de más de 17 universidades invitadas de todo el país, además de conocer cuáles son los procesos de inscripción y aplicar a los programas de becas que estas ofrecidas. Así que te esperamos este viernes 12 de julio en la cancha del Parque Norberto Morán, de 8 de la mañana a 12 de mediodía. Esta es tu oportunidad para que puedas continuar con tus estudios y logres todas tus metas, así que los estaremos esperando. ¡Muchas gracias!